Al menos 30.000 comerciantes en vía pública marchan a las finales de este mes para exigir que sean considerados en el constituyente de la Ciudad de México. Lo anterior anunciaron líderes de comerciantes quienes además dijeron que exigirán que se deje de criminalizar al comercio en las calles. Diana Sánchez Barrios dijo De atentar contra la dignidad humana una constante violación a los derechos humanos. Existen más de un millón de personas desfavorecidas con la política laboral del país. Política que no logra generar empleos dignos y de calidad para todos. En una reunión conferencia de prensa donde participaron 40 líderes de comerciantes entre ellos Alejandra Barrios, Silvia Sánchez, León Enríquez, Massimón, Miguel Huerta, Armando Becerril y Esperanza Campos dieron a conocer que en la Constitución de la Ciudad de México estén garantizados los derechos de los trabajadores no asalariados y vendedores en vía pública políticas públicas para contender, disminuir y erradicar el desempleo garantizado los derechos económicos de los mexicanos. Luego de la conferencia de prensa los inconformes caminaron hacia el edificio del gobierno del Distrito Federal donde los atendió el director jurídico Manuel Granados, Jova Rubias, quien acordó una reunión. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández.